¡Nada! ¡Nada, nada! ¿Qué tal? ¡Ey! Hola, Patricia. ¡Guaya! ¿Qué tal? Daniel dice que sabe mi nombre. Claro que lo sabe, hombre. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¡Ey! ¿Os conocéis? Sí, tenemos una banda. Tenemos una banda y tocamos algunas noches por ahí. Esta noche tenemos una actuación, tenemos un bolito. Sí, bueno, de eso te quería hablar, que... Tu voz a Ron tienes. Ya te digo, qué polencio. Estaba hablando con la banda y yo creo que lo mejor es que no sigas con nosotros. Estaba tocando, tío, de verdad. Espera, espera, como que no sigas con nosotros. ¿Por qué? Si lo pasamos súper bien juntos. Sí, hasta hace una semana lo pasamos muy bien. Sí, muy divertido todo, pero... Pero si era súper divertido, hace una semana lo pasábamos súper bien. No, tío, de verdad. ¿En serio? No. Y ahora... Y ahora, preparad vuestras caderas, porque ha llegado la hora del rock and roll. Me paralizas, sacudes mis huesos, hace volar y volar mi cerebro. Cerca de ti, tus ojos veo como grandes luces de fuego. Con cada amor no tomé cuenta, pero esta vez me he vuelto la cabeza. Prendo el motor, siento que vuelo como grandes luces de fuego. Dar un beso, ¡qué emoción! Estoy que tiemblo, porque he prendido hasta mi corazón. Deja de ti, oh, mi vida, que para siempre serás mi vida. Me dan las luces, me sudan las manos, siento pasquillas por todos lados. Vamos los dos, viajando al cielo, como grandes luces de fuego. Lo pasábamos bien, tío. ¿Y cómo qué hay? ¿Cómo qué hay? Pues que desde que no hay imagen de Antena 3, es que no es lo mismo. Ha cambiado la cosa, Ángel, de verdad. No es lo mismo. Lo dices por anoche. Te tienes que ir del grupo. Lo dices por anoche. Venga, va, pequeñito, venga. Vámonos. Es pasajero, tío. Te tienes que ir, macho. Ya, no puedes seguir actuando conmigo. Muy bien, me necesitáis. Es que no me puedo creer que me vayas a abandonar ahí, después de todo lo que yo he hecho por ti, tío. O sea, te digo una cosa. Ahora mismo soy la única persona que tiene un programa de música en Antena. No, es verdad. Telecinco también tiene el programa de los niños que cantan. Ya no lo tienen. Lo pon aquí. Mira. ¿Dónde? Pon aquí. Un especial sobre Jesulín releva a los niños cantores en Telecinco. Lo ves, ya nadie apuesta por la música, que lo sepas. No puedes despedirme. Sí puedo, sí puedo, porque ha sido cosa de todo el grupo, tío, de verdad. No, todo el grupo. Muy bien, pues te recuerdo que fui de los pocos que te invitaron. Oye, una cosa, no me digas que estuviste en Intentocantar. Sí, sí que estuvo. No pensaba enseñarle al mundo lo que pasó ahí dentro, pero tengo imágenes que en realidad demuestran que no eres tan buena persona. Ah, que había cámaras ahí dentro. Sí, había cámaras. No, no, no puedes poner esas cámaras. Pues lo siento, pero voy a ponerlo. No, 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 no. No, 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 en serio ni nada. Van a conocer ahora al verdadero, Daniel. ¿Pero por qué? Lo van a conocer de verdad. Van a conocer de verdad cómo eres. Gracias.